Hola, soy Juan Daniel Espitia, arquero independiente de Santa Fe, y les invito a que conozcan más de mí. La verdad, soy muy agradecido con el club, con lo que representa la institución, soy muy agradecido con lo que se me ha brindado, y bueno, estoy feliz de estar acá, de tener cada vez que tengo una oportunidad, de aprovecharla de la mejor manera, y seguir asumiendo esto con mucha responsabilidad. Bueno, Juan Daniel Espitia llega desde muy joven acá a Bogotá, yo soy de Moniquirá, Boyacá, llego desde muy joven aquí a un club, y bueno, se me brinda la oportunidad en Santa Fe en 2019, desde ahí hago mi proceso formativo con ellos, también estuve con el profe Luis Melo, con el profe Leider Preciado, quienes fueron los que me detuvieron en ese sub-20, nos fue muy bien, creo que pudimos haber llegado a esa final que se nos escapó, pero bueno, gracias a Dios, todo fue un proceso, seguí trabajando, y hoy gracias a Dios estoy en el plantel profesional. Mis características como arquero me brindan un gran apoyo en lo que es el juego con los pies, el juego aéreo creo que es una también de mis virtudes, y nada, creo que jugar adelantado de mi arco, no quedarme en los tres palos, es una de mis virtudes. Bueno, creo que la verdad la asumí con mucha responsabilidad, con mucho entusiasmo, el profe me comunicó que jugaba el miércoles, el partido fue el viernes, creo que eso fue para mí un éxtasis, porque la verdad venía trabajando desde hace mucho tiempo, seguí trabajando, y la verdad el miércoles no pude dormir, el jueves pues ya uno se va planteando cómo va a ser el partido, que se juega un partido aparte en la mente de cada uno, y bueno, creo que cuando salí a la cancha y pasaron los himnos, creo que me solté un poquito, ya cuando tuve la primera pelota fue muy bueno para mí, me cogí seguridad, solté ese nervio que podría tener, y bien, gracias a Dios ese día pudimos ganar. Bueno, creo que cuando era niño tuve buenos referentes, como es Iker Casillas, los que veíamos en televisión, pero cuando yo llegué, independiente de Santa Fe, me formé con Leandro Castellanos, para mí es la base y la persona quien me ayudó a forjar mi carácter, mi personalidad, a ser quien día soy, ser una persona íntegra, no solo futbolísticamente, sino también académicamente, y bueno, sigo trabajando, sigo aprendiendo de las personas que me rodean, para seguir avanzando como persona. Bueno, creo que la verdad se me brindó una oportunidad grandísima, creo que no he visto un arquero que de pronto debute tan rápido en Santa Fe y juegue de una vez torneo internacional, creo que se me brindó una oportunidad única, sabía que no podía desaprovecharla, creo que se hicieron las cosas de muy buena manera, venía trabajando con Juan Carlos Quintero, y eso me ayudó a forjar mi mentalidad, tenía que estar tranquilo, creo que el estadio aprieta mucho, creo que el estadio pequeño, pero la gente como gritaba, como se siente, y además fútbol brasileño, todo el mundo sabe cómo se identifican con el yoga bonito, entonces bueno, creo que fue un lindo debut, un buen resultado, y bueno, seguir plasmando en lo que es Sudamericana. Sí, creo que fue un partido más de tener concentración, tener la tranquilidad de que cuando llegaran a hacer las cosas de la mejor manera, me trabajo día a día para seguir mejorando, también tengo que seguir aprendiendo muchas cosas, gracias a Dios tengo acá a José Silva, a Omar Rodríguez, al profe Juan Carlos, al profe Harold, al profe Chalo, esos son los que me brindan esa confianza, esa tranquilidad, esos consejos que uno puede vivir ahí dentro del campo, ya que ellos han jugado, el profe Chalo, el profe Harold me han ayudado, y bueno, creo que seguir aprendiendo de cada uno de ellos. Bueno, yo creo que el sueño a mediano plazo es ir por esa liga, ir por esa Sudamericana, la verdad, Santa Fe está acostumbrado a ganar cosas, cuando yo era niño vi cuando Santa Fe quedó campeón de Sudamericana, que empezó a quedar campeón de ligas, y eso es una gran motivación, aparte cuando Leandro estuvo acá, me hablaba de lo que se siente quedar campeón, me inculcó que estar en un club te deja gran historia, y te deja en la historia del club, porque el club sigue.